Fue a través de un video en redes sociales donde pidió perdón. Esto debido a un reciente comentario tras una publicación de Laura Zapata donde mostró una imagen de su abuelita, Doña Eva Mangé, en el nosocomio, por lo que previamente había pedido oraciones y pronta recuperación en este proceso. Ante esta situación, una gran cantidad de usuarios han mostrado empatía con la actriz. Sin embargo, quien aplicó un comentario muy al estilo de Adela Micha fue el propio conductor de, con permiso, Pepillo Origel, quien al buscar mostrar su empatía y mandar buenos deseos a Doña Eva, el comentario se desvió causando la molestia de la hermana de Thalía. En el comentario escrito por Origel comienza primero mandado una muestra de cariño, para después asegurar que la vida de Doña Eva ya no es sana. Con todo el cariño, que Dios la reciba. Esta ya no es vida para mi querida Doña Eva a quien tanto cariño le he tenido, dijo el presentador. Tras el comentario, fue la propia Laura Zapata quien no dudó en responder ante el polémico comentario de Pepillo Origel, además de mostrarse muy molesta. La verdad es incomprensible tu comentario. ¿Quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita? Por lo que Origel recurrió a Instagram para publicar un video y pedir una disculpa. Laura, tienes muchos años de conocerme. Conocí a tu abuela, Eva Mangé, desde hace mucho tiempo. Fui a sus cumpleaños, hablaba yo con ella. Le tengo un cariño muy muy especial porque ha sido una gran mujer y fue una gran abuela, dijo al principio el conductor. Juan José Origel explicó que su comentario no era para desearle el mal a Doña Eva Mangé, pero cree que, a su edad, ya está sufriendo. Y el que yo haya dicho que Dios la recogiera, no es que yo le esté pidiendo a Dios porque se vaya. Aseguro y aclaró, pero que es de tristeza que me da que a sus 104 años la señora esté sufriendo como lo ha estado sufriendo. No nada más es decirle a Doña Eva, es decirle a todo el mundo que está sufriendo, que está mejor en otro lado, pero discúlpame, te ofrezco una disculpa, perdóname. Finalmente, el famoso señaló que está apenado por lo sucedido y reiteró su disculpa a la hermana de Thalía. Nunca, no soy nadie yo para decir si vive o no vive, que se vaya o no se vaya. Que Dios quiera y qué bueno que te tiene a ti, para que la cuides. Perdón y que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Doña Eva. Finalizó.